Muy bien, entramos en el último bloque de este tramo de desayunos informales. Tenemos una charla por delante porque el evento WeFranchise Latam vuelve a Uruguay con nuevos expositores, talleres y capacitación. El encuentro de franquicias y negocios se va a estar llevando a cabo el jueves 16 de mayo en el Radisson de Montevideo. Y para hablar acerca de esta propuesta es que recibimos a Gabriel Graciuso, CEO de la consultora Surplus Internacional. Bienvenido, ¿cómo te va, Gabriel? Hola, buen día, ¿cómo están ustedes? Gracias. Bienvenido. Muchas gracias por estar acá. Recordemos, ¿en qué consiste el evento WeFranchise Latam? Bueno, el evento es un evento de franquicias y negocios. Esto apunta a todo el ecosistema empresarial, apunta a aquellas personas que tienen empresa, como también a los emprendedores que están buscando meterse o explorar en este mundo de negocios. Porque entendemos que las personas cuando están mejor capacitadas o más informadas toman mejores decisiones. Entonces nace esta idea de capacitar, de brindar información, de devolver al mercado alguna de las cosas que hacemos en el día a día con las empresas, pero también que pueda llegar a un volumen de gente mayor. La dinámica, en este caso, del jueves 16, ¿cómo va a ser? Acá vamos a tener 10 speakers en el escenario principal durante todo el día. Esto empieza a 8 y media de la mañana con la apertura de autoridades nacionales y departamentales. Y después empieza una grilla de oradores que empieza a las 9 de la mañana y nos vamos hasta las 19 y 30 horas con 10 conferencias, 10 talleres temáticos donde van a haber 10 mesas, donde cada mesa va a estar moderada por un profesional con un tema en particular, donde los asistentes van a poder sentarse libremente en cualquiera de las mesas en el tema que más les interese para poder interactuar y aprender, no solo de primera mano del moderador, sino también de todos los compañeros de mesa que se sientan y que se sientan atraídos por el mismo tema. También vamos a tener instancias de speed networking, vamos a trabajar en el conocimiento de los participantes, que muchas veces van a los eventos y ni siquiera se conocen, y esto también trata de hacer networking, de que puedan hacer negocios para que se conozcan. Bueno, vamos a tener dos cofios, vamos a tener un circuito de experiencia de marcas, de proveedores, donde hay proveedores de diferentes rubros, de software, de lavados de perro y de todo. Entonces, la instancia es bien completa, donde van a haber propuestas de negocio, capacitación, talleres temáticos, networking, y bueno, la idea es que se lleven de ahí, en un día, en un mismo lugar, la mayor cantidad de información posible. Y el tema de las franquicias, que es uno de los temas que va a estar sobre la mesa, ¿se les va a explicar a los participantes por qué les podría convenir o no ser parte de una franquicia? Sí, la idea es que el mundo de las franquicias es como un modelo que está bastante probado, entonces como que todas las experiencias que hay dentro de las franquicias se aplican a todo el ecosistema empresarial. Se van a tocar algunos temas específicos de franquicias, pero en general vamos a tratar de que los temas se apliquen a todos los negocios. Con esto te digo que el evento tiene como una tríada que tratamos todos los años de ir adaptando y viendo qué es la tendencia al mercado, y en este caso va a ser franchising inteligente, y se va a basar sobre la personalización y la automatización, que son dos temas de agenda que hoy todas las empresas se están tocando, ya aquello de tener estrategias generales para todo el mundo igual, eso no corre mal, las promociones que las hacía, copiaba lo que hacía el otro y las hacía y no se adaptaban a mi empresa, después no sabía por qué no funcionaban. Está mucho el tema de marca personal, Leo lo decía hace un ratito en uno de los libros que presentaba, que está arriba también de la tapa de todo el mundo, hoy lo que son las redes sociales, la construcción de la marca personal a través de redes sociales como LinkedIn o todas esas que están surgiendo, nosotros queremos tocarlo, porque las empresas los están viviendo. Entonces vamos a tocar temas de franquicias, vamos a tocar, vienen oradores de Estados Unidos, de Brasil, viene una exdirectora de Domino's y Popeye que viene a hablar de todo lo que es la operación de los locales, muchas veces los empresarios no saben administrar las unidades de negocio y les va bien y les termina yendo mal, porque no saben administrar el negocio, viene el director de operaciones de supermercados Día, que maneja toda la operación en Brasil, viene el presidente de la Asociación Española de Retail y el Círculo Iberoamericano de Retail, que además es asesor de algunos de los grupos de aquí, de Uruguay, de las cadenas, tenemos a Franco Piso, que es un orador también de Argentina, Damián Dipacho, un economista argentino, que bueno, creo que tenemos una grilla, está Raquel Oberlander de Uruguay, está Chimeli de Promptitor, que es también el creador de todo lo que es Handy, trabajó para Dlocal, o sea, hay una grilla de obradores que creo que va a estar muy buena. ¿Y qué deben hacer quienes quieren formar parte del evento? Los que les interese se pueden inscribir a través de la página web, ahí estamos subiendo la información, actualizando agenda, también pueden adquirir las entradas, es www.wefranchiselatam.com, ahí van a tener toda la información y cualquier duda le van a contestar también por allí. Bien, quedan todos invitados entonces. Gabriel, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Bien, nos tenemos.